Entonces, viene como un planteamiento que indudablemente ha querido estar buscando confrontaciones con quien le dirige la palabra, a pesar de que siempre le he invitado a mi mamá o a mi hija y de colega como lo soy con cada uno de los 189 diputados. Y Alfredo Pacheco no usa bajezas, diputado, ni con sus peores adversarios que usted no lo es. Ni lo ha sido ni lo será. Así que no sé que no lo va a hacer. Sin embargo, como usted ha hecho una denuncia y usted quiere que ponga una de su partido, amiga mía, pero de su partido, a hacer una investigación, yo le voy a devolver la pelota y voy a encomendarle a la Comisión de Tecnología de la Información de esta Cámara de Diputados que no la dirige uno de mi partido, que la dirige un diputado de un partido diferente al que yo pertenezco, pero que todo el mundo le conoce por una reputación seria, que esa comisión, la comisión encabezada por el diputado Víctor Fadur, haga una investigación. Y si me involucra a mí, oiga bien diputado, entonces yo renuncio a este cargo y de diputado. ¿De acuerdo? Porque yo no uso su mes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, diputado Víctor Fadur, mano a la obra. Gracias.